¿Alguna vez has dicho o has hecho algo del cual luego te arrepientes? Si este es tu caso y te lo quieres sacar del pecho, este es tu momento. En el show de Enrique Santos llega La Confesión. Duramos casi dos años, pues. Ok, ¿y por qué terminaron? Porque a ella le encontré los mensajes ahí en el teléfono y yo le dije, a ver, préstame ese teléfono. Y dice, no, 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 te lo vas a prestar. Y yo le dije, pues bueno. Y ya un día que lo descubro el teléfono y dice, hola, mi amor, te espero en este lugar. Digo, tú estás loca. ¿Esta conversación era dónde? ¿En el Instagram? ¿En el Facebook? ¿Dónde? En Instagram. En Instagram. Y entonces era ella hablando con un tipo que la había citado para verla en persona en un lugar. Ajá, en un lugar. Y le dije, oye, ¿quién es esta persona? Dice, yo no sé, no sé, no sé. Y digo, ¿cómo no sabes? Si tú solamente sabes quién es esa persona. Claro. Y solamente ya ves que le cambian los nombres. Ves en esta gran vez que no enseñan fotos. Nomás es así, cositas bonitas, dijeras. Tú terminaste con ella y ahora ella está regresando, está arrepentida. Ya quiere una segunda oportunidad. Ajá, pero yo no soy como personas que vuelva a recibir a la persona, pues. ¿Pero tú la quieres a ella? No, ya no. Ya le dije, ya no quiero estar contigo. Yo le dije, ok, está bien. Por mí dijera usted, yo no vuelvo a recoger a esas personas, pues. Yo le dije que ya no. A veces las segundas oportunidades son buenas. De verdad, ella salió, vio lo que había en la calle y dijo, yo con Juan tenía una mejor oportunidad. Era más buena. Pero yo digo que sí le des un chance. O quizás probó con este otro tipo y dijo, no, me gusta más lo que Juan me daba. Y lo extraña. Yo buena onda, todo le daba, pero ya ves que se pierde todo. Pero tú estabas enamorado de ella. La primera vez sí me enamoré porque todo se ve bonito lo que tienes. Pero nunca me miré dentro del corazón de ella. Es la primera vez que te han sido infiel, Juan. No, no, ya no hay mucho tiempo. Te pusieron las del toro. Se deben dar segundas oportunidades cuando te son infiel. ¿Y quién perdona y más fácil para perdonar al hombre o a la mujer? O 786-774-2777. Estoy pidiendo que me llames hoy al 786-774-2777. Ahí tenemos a Lourdes en Miami. Se comunica desde Palmetto State. Buenos días, Lourdes. Ahora, Lourdes, ¿me escuchas? Sí, sí. Adelante. Te estamos escuchando. Adelante. Sí, es para la infidelidad, ¿no? Exactamente. ¿Qué opinas? Juan descubrió a su novia haciéndole infiel por Instagram. Él rompió con ella. Ella está arrepentida. Ahora quiere regresar con él. Él está... Yo pensaba que él estaba decidido no darle una segunda oportunidad. Yo lo que escucho es que está confundido. Lo está considerando. ¿Debe de él darle una segunda oportunidad a ella? No. ¿Y por qué no? Si lo hace una vez, lo vuelve a hacer. ¿Por qué no? Porque son así. Si lo hace una vez, lo vuelve a repetir. Así que no. Pero tú hablas por experiencia. ¿Te ha sucedido a ti? Uy. No, no me ha sucedido, pero no creo que sea buena idea. Porque mi papá siempre me decía que segundas partes nunca fueron buenas. Ahí está la cosa. Óyeme, gracias por escuchar, Lourdes. El show de Enrique Santos, buenos días. Buen día. ¿Quién habla? Muy bien. Esto suena como un programa pirata. Muy bien. Tenemos problemas con las líneas, pero todo el mundo se está comunicando hoy por el WhatsApp. 786-774-2777. ¿Tu nombre y qué opinas? Rita, yo opino que no debe dar una segunda oportunidad. No. Porque como dicen en mi país, en Santo Domingo, el pueblo huevero, cuando come huevo una vez, sigue comiendo huevo. Ahí está. All right. Si es la mujer o el hombre, es lo mismo. Siguen haciendo, pegando huevo. Es lo mismo. Todo el tiempo. La gente no cambian, ¿tú crees? ¿Tú no crees que la gente cambien? No. La gente no pueden cambiar. No, no creo. ¿Tú has perdonado una infidelidad en el pasado? Ya, por eso te lo digo. Y te arrepientes de haberlo hecho. Te lo volvieron a pegar. Claro. Ahí está. 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. No, 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 no. I'm sorry. Estoy dando el número equivocado. No llamen al 844-YES-ENRIQUE, hoy tienen que llamarme al WhatsApp. Gracias, Extreme. Sorry. 786-774-2777. 786-774-2777. Ahí está, José. Buenos días, José. Espérate. Bien, bien. A ver ahora. José Calles. ¿Cómo estás, José? Yo pienso que una segunda oportunidad es buena. ¿Es buena por? Porque te enseña cuando tú aprendes de tus errores. Como humanos nos equivocamos. Te lo digo en caso propio porque en lo personal a mí me perdonaron. Me dieron una segunda oportunidad y hasta la fecha estamos muy bien y muy felices. Mi bro, gracias por escuchar. Interesante que la mayoría de la gente que están sugeriendo dar una segunda oportunidad, la mayoría son hombres. Y la mayoría de las personas diciendo no den segunda oportunidad son las mujeres. 786-774-2777. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Crees que Juan debería darle una segunda oportunidad a su novia que le fue infiel? Él lo descubrió a través del Instagram. Esta mañana la confesión Juan dice que descubrió a su novia haciéndole infiel por unos mensajes en el Instagram y él no sabe si darle una segunda oportunidad. ¿Buena o mala idea dar segunda oportunidad después de que alguien te ha sido infiel, Gina? Es buena idea porque después, amigas, se dan cuenta de la estúpida que eres por haberle dado esa segunda oportunidad. A veces sí la gente cambia, es cierto. Hay poca gente, yo creo que el porcentaje es bajo de la gente que realmente dice estoy perdiendo, como dicen en Puerto Rico, estoy cambiando chinas por botellas, estoy cambiando lo malo por lo bueno o no y abren los ojos, se dan cuenta, pero nosotras, amigas, casi siempre volvemos a tropezar con la misma piedra. Candela, está sonando el WhatsApp aquí, vamos a ver qué dicen. Hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Carol. Carmen. Carol. Carol, ¿qué opinas? ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Buena o mala idea? Ay, pues yo pienso que sí, que le debería dar una segunda oportunidad. Que de todos modos, pues, sin modos, eso solo se lava. Oh, my God. Wow. Eso no se gasta, dice. Solo se lava y no se gasta, Candela. Un chin de jabón de cuava. Ya tú sabes. Buenos días. ¿Quién habla por aquí? Hello. Hello. Buenos días. Ok, buenos días. Tienen que hablar rápido aquí. Hello, buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. ¿Quién habla? Aló. Buenos días. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te llamas? Buenos días, Lázaro. Me llamo Lázaro. Lázarito, ¿tú crees en dar segundas oportunidades cuando hay infidelidad, buena o mala idea? ¿Y quién perdona más, el hombre o la mujer? Chico, no creo que sea buena oportunidad, la verdad. ¿No crees que sea buena oportunidad? No entiendo. Dar la segunda oportunidad, no creo. No crees. ¿Y por qué? Este es el primer hombre hoy que dice que no cree en las segundas oportunidades. ¿Y por qué? Chico, primero él, no sé si, ¿qué estuvo haciendo? Revisando el celular de la mujer para poder encontrar los mensajes. Sí. Quiere decir que ella se siente inseguro, ¿no? Me imagino. Ya desconfía de ella. Eso no es una relación sana ya, obviamente. Claro. Entonces, ahí es donde entonces empiezan los problemas. A eso me refiero. Ya está. Gracias, papi. Escucha un tractor ahí atrás, un trailer. No sé qué clase de trabajo haces, pero gracias. Suena que estás trabajando duro ahí. Se pasa a cambio, Enrique, ese camionero. Saluda a todos los camioneros que escuchan el show de Enrique Santos. Hello, buenos días. Tenemos un show WhatsApp hoy porque tenemos problemas con la línea telefónica. Todo el mundo comunicándose al 786-774-2777. Buenos días. ¿Quién habla? Sí, buenos días. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Alberto, por acá. Alberto, ¿crees en las segundas oportunidades buena o mala idea? Perdonar después de que hay una infidelidad. ¿Buena o mala idea? No creo que uno esté dando segundas oportunidades y está habiendo tantos amores en el mundo. Realmente uno no puede estar batiendo chichas todo el tiempo cada vez que uno perdone. Ok. A ver, Harold, ¿cuándo fue la última vez que tú batiste chichas? No, no, no. Yo no sé qué es eso, muchacho. Yo estuve batiendo chichas por 11 años. Ajá. Ni cuenta me dice. Explícale, Harold, que no entiende el término batiendo chichas. ¿Qué es eso? Batir chichas, estar con uno y con otro. Ya. Entonces ya tú estás más tranquilo, ya antes estabas de picaflor. Ya, ya yo estoy más tranquilo, lo más bien estoy que me tiro para el otro lado. Ah, sí, bienvenido. Bienvenido. Sí, ya me cansé ya. ¿Qué te está llamando la atención de este otro lado prohibido? Pues las mujeres son todas unas infieles. ¡Ay, no! ¡Ay! Se están metiendo muchos hombres a gay ahora debido a que las mujeres... Eso es lo mejor que hay, eso es lo mejor que hay. ¡Ay, no, no! ¡Eso es un tema! ¡Anda el diablo! Harold, no te sorprendas que tú también estás metido en mucho de la perla y todo ese tipo de cosas. Hay que cambiar de género. ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, bueno. Bueno, yo no se lo recomiendo a todo el mundo, eso no es para todo el mundo, pero bueno, cada uno con su lío. 786-774-2777. Este es el show de Enrique Santos. Esta mañana estamos hablando del perdón. ¿Buena o mala idea perdonar una infidelidad? ¿Y quién perdona más, el hombre o la mujer? Esta mañana estamos hablando del perdón, las segundas oportunidades. ¿Eso es buena o mala idea, dar una segunda oportunidad, según tu experiencia, después de una infidelidad? Harold. Yo creo que se puede dar una, pero no una segunda. ¿La gente cambian? ¿La gente no cambian? Si le da la primera, se entiende que, ok, un desliz, pero ya si tú sigues dándole, ya se convierte en costumbre. Dicen por acá que es mala idea, que la gente no olvidan. Mala idea. Forgive and you never forget. Long running argument. He or her will bring that up constantly. Que constantemente va a estar hablando de ese tipo de cosas. Ahora, si tu marido es William Levy, a lo mejor uno cambia de opinión. No me diga, no me diga. Mira, qué interesada. O sea, que por el billete, por el billete, la mujer está dispuesta a entonces perdonar. Buenos días, ¿quién habla? Claro que sí. Hello. Bueno, ¿aló? Sí, adelante, ¿qué es tu nombre? ¿Me escucha? Te estamos escuchando, ¿cómo te llamas? María. 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 ¿Tú crees en las segundas oportunidades después de una infidelidad? Claro que sí. Ok. ¿Has perdonado? ¿No te arrepientes? No me arrepiento porque le di una oportunidad al padre de mis hijos hace 17 años. Wow. Y todo fue diferente. ¿Con quién te las pegó? ¿Con quién te las pegó? Lo que dijo, o quién fue que dijo que muchas veces después que uno da una segunda oportunidad, pues la otra persona se da cuenta de lo que tenía adentro y lo que buscó fuera. Que puede comparar. ¿Tú crees que esto se puede evitar si la gente no se casan tan joven, que vivan, que tengan experiencias con otra gente, que maduren, se den cuenta, que puedan comprobar, probar diferentes platos para entonces decir, este es el plato principal con que yo me quedo? No, Enrique, yo pienso que la clave está en que tú debes de tener cosas que tú digas. Esto es lo que yo quiero en una pareja para vivir conmigo. Ya. Una vez que tú haces esto, y te lo digo porque por experiencia, yo tengo un muy buen amigo que cuando me planteó esto, yo ni idea de lo que buscaba en un hombre. Cuando él me planteó esto, entonces yo busqué cinco cualidades. A ver, ¿cuáles son estas cinco? Esto está interesante. Toma nota ahí, Harold. A ver, dame las cinco cualidades, dale. Yo principalmente, lo primero que buscaba es una persona que tuviera metas. Ok, metas. Que pensara futuro. Ok, número dos. Que quisiera tener una familia. Ok, procrear, familia. Número tres. Que no quisiera andar en la calle. Que quisiera, ok, ya yo anduve, conocí, ya quiero ahora centrarme en mi casa. Un viejo castrado, ok. Cuatro. No. Mi esposo tiene 42 años. Eso, muy bien. Yo tengo casi 43 y he 42. Ok, son los relativamente jóvenes. Sí. El número, la cuarta cualidad. Y la otra que... Te faltan dos, te faltan dos más, te faltan dos más. Junto conmigo. Espérate, ¿cómo es? Que pensara llegar a viejo junto conmigo. Sí. Ok. Quieras alguien que te cambie los pampers. Padre. Y número cinco, ¿cuál? No. Que amar a mis padres. Wow. Bellísimo. Wow, importante. Entonces, una vez que tú comienzas a conocer a esa persona, en el tiempo del noviazgo, tú te das cuenta si esa persona tiene esas cinco cualidades. Ahora, si esa persona solo tiene tres, solo tiene dos, solo tiene una, te toca a ti decidir. Voy a convivir con esa persona sabiendo que las cinco cosas que yo necesito no la tiene. Ya es tu responsabilidad, no del otro. Óyeme, ¿en qué iglesia predicas tú? ¿En qué iglesia predicas tú para ir a verte? O sea, es como una caja de amor. No, yo pertenezco a la iglesia de San Marco de Boston, Massachusetts. Ah, por eso. De la nueva renovación carismática. Y de verdad, si nosotros pensáramos más, no en el físico, sino en lo exterior, lo interior de la persona, no hubiera tanto fracaso, tanto divorcio y tanto problema como esto. Ella está cloro, caballeros. Gracias a toda la audiencia en Boston, los rumberos que nos escuchan. Se casó con un hígado. ¿Con qué? Un hígado. ¿Por qué con un hígado? Dice que tú tienes que ver las cosas de él por dentro. Bueno, casate con un hígado. Ay, Harold. Oye, ven acá. Enrique. Dime. ¿Sabes qué? Mi hijo de 15 años me enseñó a escucharte. Es loco contigo, mi hijo Manuel. ¿En serio? Oye, dile que muchas gracias. Qué buen gusto tiene él. Yo estoy desde... Ya yo lo llevé a la high school desde que él se monta el carro. Esa emisora no se cambia. Y con él fue que yo empecé a escucharte. Óyeme, te lo agradezco a él y a ti. A ti y a él. Dile que muchas gracias. ¿Y qué te parece tu compatriota, Harold Valenzuela? Harold, tú eres mi primo. Mi padre se llama Tiburcio Liriano Valenzuela. Ay, ay, ay. Oh, Harold. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y Harold es Harold Tiburcio. Yo no me saqué la nota, by the way. Es en serio. Harold, ¿de qué? De Tiburcio. De Tiburcio. De Tiburcio a Tiburcio. Las segundas oportunidades cuando hay amor se vale. No es broma. Aprende, Harold. Yo le di una segunda oportunidad a mi esposo y no me arrepiento. Tenemos cinco hijos y de verdad fue la mejor decisión que tomé. Dios me regaló el mejor padre para mis hijos. Amén. El mejor compañero. Escuchen eso. Qué cool. De verdad. Estoy preguntando porque Harold no se atreve a hacerte la pregunta, pero él quería saber cuando tu esposo te fue infiel, la primera vez hace muchos años atrás, ¿con quién fue? Ay, Dios. Pues mira, yo le había dicho a él, no me haga daño que yo soy una hija de Dios. Y a los hijos de Dios no se les hace daño. Él creía que era mentira. Y yo cuando, yo me enteré antes de que él lo fuera a hacer. Y le dije, tú vas a hacer esto, esto, esto. Y él no lo creía. Right. Pero ¿era otra dominicana? Sí, claro, vivíamos en República Dominicana. Nosotros tenemos en este país diez años. Oye, van a Chapía. Y cuando, 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 lo que yo le había dicho que iba a pasar, él dijo, esta mujer tiene el diablo, porque eso fue la expresión de él. Porque tal como yo se lo había dicho, yo tenía que salir, yo salí de viaje, yo soy peluquera, yo tuve que salir de la República. Y tú sabes, como cuando tú sientes que algo no va a estar bien, yo le dije, mira, ¿sabes qué tú vas a hacer? Y le dije lo que él iba a hacer. ¿Cómo? No te lo puedo explicar. Tú tenías un sentimiento. Pero el caso es que cuando él estaba en la cabaña con la tipa, se acordó de lo que yo le dije. ¡Ande! Y fue en la cabaña y todo, la cosa fue seria, invirtió en ella. Fue en el carro tirando cambios. No, no, no. Fue en una cabaña. En una cabaña. Claro, la cabaña en la República, no sé si Jaro sabe, pero es como donde tú sabes. ¡Oh, Jaro sí sabe! Sí, 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 eso es un motel. No sé. ¿A qué le decimos motel? Exacto. La casa de Jaro es una cabaña. Con grandes especiales. De donde salió lo que acabas de ver, hay mucho más. Suscríbete, dale like y déjame tus comentarios también. Es gratis.